Advertencia, el siguiente programa puede contener imágenes de violencia gráfica, sexo explícito, lenguaje vulgar y uso de nervantes. Se recomienda discreción. Amigos y amigas de Horror 24, se llaman todos ustedes bienvenidos a nuestro especial del 31 de octubre, también conocido como Halloween. Pues, ¿cómo está, mister Jorge Guevara? No nos presentamos, yo soy el Rey Misterio. El Rey Misterio. Yo soy Maluma. Maluma. Sí, nena. Pues sí, estamos aquí en este especial fuera de calendario. Sí, pues es como una ocasión especial, digo, no por nada el cine, cine de género, man, se ha distinguido por tener una predilección por esta fecha dedicada al horror y al espanto y a música de Joe Carpenter. Más bien es interesante que haya una fecha al año donde los monstruos puedan salir y sean socialmente aceptados, donde niños y adultos se quieran disfrazar. Digo, que los disfraces de Cenicienta y Blancanieves puta no cuentan, pero... No, ¿qué fue lo que yo traía? Como, este, caca, sexy, güey. Pues, este... Bueno, yo soy copro. Tampón usado sexy. Yo soy coprofago. Cropófago. Ajá, entonces a mí sí me interesa. Este prende. Pero basada en el emoji, ¿no? Sí, claro, el emoji sexy. Entonces, pues, ahorita estamos... Pues, es suave, digo, nos emociona. Como que a veces con la edad se pierden como esas tradiciones. Con el tiempo, las, por ejemplo, notos que transmitimos desde Tijuana. Pues, somos bien pochos y adoptamos tradiciones gringas, ¿no? Pero también no sé si tú te has dado cuenta que con los años como que se ha perdido también un poco, ¿no? Ya casi ya nos... Digo, tiene que ver ya con otras situaciones políticas, sociales. También que ya estamos viejos, ¿no? También. No, no, si no digo que tú y yo salgamos a pedir dulces, pero como que también esas costumbres no tengan que ver como ya con el miedo este a la violencia. A la violencia real, ¿no? Sí, no, a la violencia real que durante muchos años ha azotado a gran parte del país. Sin embargo, aprovechamos esta fecha para festejar también esa violencia ficticia, ¿no? Que llega a través del celuloide a nuestras pantallas para llenarnos de sustos, horror, risas y buenos tiempos. La película. No, sí, es importante que todos niños desde chicos estén en contacto con imágenes terroríficas. O sea, yo no sé si tú tengas memoria de que fue lo primero que viste, pero yo recuerdo que muy desde chico veía películas, las de Freddy Krueger, ¿no? Creo que... Sí, Chucky, el muñeco diabólico. Este, cuando iba a visitar a mi abuela, ella siempre como no se quería encargar de nosotros, de mí, mi hermana, nos entretenía con la famosa televisión. Entonces, ella tenía una antena parabólica, que eran unas antenas que estuvieron en los noventas, que captaban HBO, Cinemax, un chingo de canales, que pues luego se dieron cuenta que eso era como un loophole medio ilegal y las cancelaron. Luego entró años después Sky y todas esas cosas, pero esa antena pues captaba canales gringos, canales europeos y de pronto nos sentábamos a ver. Recuerdo mucho la de Freddy Krueger, la 3, ¿no? Hasta de Dream Warriors. Recuerdo mucho Halloween. Entonces, pues, como que desde chico esas imágenes estuvieron plagando mi mente y pues aquí están los resultados. Claro que sí, yo también recuerdo muy bien desde chico que mi mamá tenía esta gran pasión por espantarme muy bien, mi hermano. Y nos, y a ella le encantan las películas de terror. Entonces, básicamente crecí viendo películas de terror y de género. Entonces, en esta fecha de todo el día nos aventamos un maratón de nuestras películas favoritas y haciendo los clásicos como Halloween, incluso por ahí veíamos Tiburón, no sé. Películas que fueran clásicas de, de, ahora sí que desde slashers hasta cosas sobrenaturales, por ahí veíamos también The Omen de repente. Sí, o sí. Esas películas que se convirtieron en, en clásicos del, de esta fecha, ¿no? Y hace algo muy bonito que también hay películas dedicadas a esta fecha. Entonces, ¿qué te parece, Miki, que en nuestro especial de Halloween hablamos de todas esas películas que van dedicadas a Halloween? Claro que sí. Que se desarrollan en esa fecha. O simplemente son muy buena recomendación para ver durante esa fecha. Pues yo, yo hice una especie de top 5 o top 6 ahí con una mención honorífica. Este, de películas que están ambientadas en Halloween o que tienen cierta conexión con Halloween. Obviamente hay muchas más, como las que tú mencionaste. Quizá Tiburón o The Omen no son estrictamente de Halloween, pero lo importante del día es asustarse, que recordar como estos momentos, incluso hasta El Exorcista puede estar ahí. Cualquier cosa que a ustedes les cause pavor y temor y los ponga en contacto con estos sentimientos primales. Claro. Sí, no, fíjate que se me hace curioso porque también estaba platicando con un amigo ahora en la mañana, le preguntaba, ¿cuáles son tus películas favoritas para ver en Halloween? Y mencionaba también El Exorcista, por ahí mencionaba Poltergeist, no sé, todas estas películas que se habían convertido como icónicas del género que la gente le gusta ver durante esas fechas, ¿no? Oye, aquí, bueno, nosotros tenemos la fortuna en México que ese miedo nos dura un par de días extras porque se brinca Halloween 31, a mañana que es el día de todos los santos y luego 2 de noviembre que ya es el día de muertos. Y que la gente lo ve como algo mucho más solemne, pero no por eso menos terrorífico. No, yo digo, yo me lo imagino así como que el 31 empieza la fiesta y la celebración y el 31 y el 2, este es como ya el adiós a los muertos. Ajá, como empezamos a celebrar con ellos. Uno puede hacer como una fiesta ficticia del 31 al 2 que abarque 3 días como el principio, la mitad y la despedida, ¿no? Entonces, porque el 12 muertos también es muy importante para nuestro país, pues como esta despedida a los muertos, ir a visitarlos, como rendirles ciertas ofrendas y que también, digo, si lo podemos analizar, también está medio macabro, pues, en cierto punto, pero bueno, las calaveritas y todo esto. Que es la noche que los muertos regresan. Pero todas las, desde lo visual, las imágenes, las calabazas, las calaveras, todo esto a mí me encantan, supongo que a ti también y a muchos de ustedes, pues, lo hemos visto desde chicos. Entonces, vamos a comenzar. Yo pongo mención honorífica este Halloween del 79, porque aunque sí es una gran movie y creo que de los slashers y los monstruos clásicos, que son Freddy, Jason y Mike Myers, es mi favorito, Mike Myers, Michael Myers. Michael Myers. Mike Myers es otro. Es obediente. Es Austin Powers, baby. Wayne's World, ¿no? Es Austin Powers. Este, creo que esta la pongo más que nada por el nombre y porque sí ocurre durante Halloween, pero no la considero una película tan, tan de Halloween, o sea, porque como que la fiesta no toma como un rol tan importante, es más que nada como el contexto de la situación, pero entonces yo por ahí pondría Halloween. De hecho, yo también quisiera... Como una mención honorífica. En mención honorífica agregar, pues, que Halloween es Halloween 1 y 2, ¿no? Estas dos películas de John Carpenter que para mí son de mis favoritas y yo no me las pierdo en Halloween porque, pues, me encanta. Se han convertido en este ritual, por decirlo de alguna manera, y aparece también por ahí, es como la punta de lanza de la carrera de Jamie Lee Curtis, o sea, la Scream Queen mayor. Y aparte de entrada, pues, que tu película, si tú le pones Halloween a tu movie, tienes que hacer una película que le haga honor al nombre porque si no, imagínate que hubiera sido un fracaso. Exactamente. No, y que, fíjate, hablando de Halloween, el póster icónico, yo no había notado, pero hace unos días, alguien hizo un análisis por ahí en internet que ya ves que aparece una mano con el cuchillo y la mano es una cara gritando. Yo no lo había notado hasta hace algunas horas, pero sí, entonces, se ve que le echaron coco para convertir de Michael Myers algo realmente aterrador. Y aprovechando que estamos mencionando Halloween, yo también le quiero dar mi mención honorífica a Halloween, pero de Rob Zombie. A la 1 y a la 2. Muy bien, porque mucha gente tiene más detractores, yo creo que... Tiene muchos más directores de lo que tiene Fanaticos, sin embargo, a mí se me hace como una gran película. Creo que Zombie crea su propio mito alrededor de Halloween. Creo que sí nos sobreexplica algunas cosas, pero en la segunda parte ya se convierte en algo completamente diferente. Y creo que complementa de manera perfecta lo que vimos en su primera entrega. No sé qué opinas tú. Muy bien. No, sí, yo también soy, de hecho, bastante fan de esas, de las entregas de Rob Zombie. Yo sé que mucha gente se queja porque de cierta manera sienten que le faltó el respeto a las originales y sí entiendo por qué lo dicen, pero yo siento que Zombie quiso hacer su propia versión. Sí, usó personajes con los que ya estamos encariñados en cierta medida, que es Michael Myers y toda esta tradición, pero pues creo que hizo su propia versión. Y aparte de Rob Zombie, yo soy declarado fan, Lords of Salem, Devil's Rejects. Creo que es mejor director que otra, o sea, es mejor director que o lo mejor el hate que se le pueda tener. Entonces, por eso mismo yo sí le justifico sus, pues eran también homenajes. Es un fan de terror, pues tampoco es un pauser que se le ocurrió de la noche a la mañana. Sí, no, y creo que tiene bastante pedigree y de hecho su carrera como músico también va demasiado enfocada a lo que son los películas de terror. Creo que se nota en todos sus títulos y en sus videos. Las ideas y todo. Que incluso también creo que él le ha dirigido, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora que mencionamos a Rob Zombie, yo quiero también recomendar dos películas de él, que son las que justo acabas de mencionar. Lords of Salem, que ya tuvimos la oportunidad de comentarlo a más profundidad dentro del especial de brujas que hicimos. Y aparte cuando mencionamos la de 31 que salió este año, que a lo mejor esa está dentro de las que no nos gustaron tanto. Pero 31 también ocurre durante la noche de Halloween. Entonces. Pues 31, 31 de octubre, ¿no? Ya tuvo una pequeña fijación con esta fecha Rob Zombie. Entonces, digo, entra dentro de las recomendaciones que le vamos a dar como mención horífica, tal vez no en el top, pero por ahí aparece. Déjame la quito de mi lista. Y La Casa de los Mil Cuerpos, que a mí me gusta mucho más. Ah, House of Thousand Corpses, y que está bien loco porque ahí sale Rainn Wilson, antes de ser famoso, Chris Hardwick. Exactamente. Aparece gente que se veía cara comedia ahorita. Sí, Chris Hardwick también, que es famoso por Nerdies y todo eso, y ahí empezó actuando, ¿no? Está bien loco, chau. Exactamente. Y por ejemplo, a mí esa película se me hace como la obra seminal de Rob Zombie. Fuera de Lords of Salem, creo que es la que más me gusta. La de Thousand Corpses. Incluso más que The Devil Rejects, la película que le siguió. Se vale. Porque era algo completamente extraño. No, y eso es más visceral, era un homenaje claro a Texas Chainsaw Massacre. Pero también metía cosas satánicas y también creo que ocurría durante Halloween, no sé. Había muchas referencias, aparte que tenía un soundtrack muy bueno, donde aparecían por ahí los Ramones en una escena como de violación. Sí, sí, sí. No sé, me gustó mucho también esto de crear personajes icónicos como el Capitán Spaulding, ¿no? Uh-huh. De Sid Hay. Entonces. Que luego lo retomaría en Devil Rejects. En Devil Rejects, creo que le da, le da mucho, tiene mucho donde cortar. Creo que a lo mejor la ejecución no es la, la, la mejor de todas, pero es una cinta bastante entretenida y completamente desquiciada y violenta, ¿no? ¿Cómo debe ser en estas fechas, no? Y bueno. Bueno, no sé si vas a mencionar algo más o. ¿Tienes alguna otra película que entre? Pues en quinto lugar yo pondría una película que de hecho pueden, yo creo, ver todavía en Netflix, que se llama Night of the Demons, del director Kevin Tooney. Fíjate que yo también la traía. Que es una película muy famosa porque salía esta, también esta emblemática Scream Queen de los ochentas, línea Quigley, que la recordamos de Return of the Living Dead. Y el personaje de Ángela, ¿no? También que esa chica como que embruja es, son, esta creo que celebra la fiesta de Halloween porque son estos grupos de amigos que van a una casa que se dice que pasan cosas extrañas y su estadía en esa casa, pues de pronto azotan espíritus, zombies y se vuelve como, hay una cuestión medio Evil Dead, ¿no? Creo que yo honestamente, yo sé que hay muchos fans de esta película y para mí no están de las favoritas, pero creo que visualmente y en cuestiones de imágenes capturan muy bien el espíritu de Halloween que al final eso es en lo que base yo mi lista. Entonces, si tienen ganas como de ver algo que visualmente haga como honor a esta cuestión de las fiestas y las casas embrujadas, pues vean La Noche de los Demonios de Kevin Tooney, que también él hizo Witchboard, una película que... Que ya comentamos ahora que la vez pasada que vimos Ouija. Que tiene que ver con la Ouija, ¿no? Que no le pudieran poner este, el título de Ouija, ¿no? Así porque le pertenece a Hasbro. Entonces, pues ese sería mi número cinco. Yo en mi número cinco quiero mencionar una película que tal vez no sea completamente de Halloween, pero que sí ocurre durante Halloween o al menos unos días anteriores que va llegando a esa fecha. La película se llama Donnie Darko. Ok, Richard Kelly, que creo que tal vez has visto. La cinta no es de horror, es más tirando a la ciencia de visión, pero con ciertos cintas de horror y hay infinidad de referencias a otras cintas. Por ejemplo, también por ahí aparece ahí Dawn of the Dead, creo. Ah, sí. Oh, no, Night of the Living Dead. Sí, man. Que lo están viendo en el cine, ¿no? Y, por ejemplo, esta cinta se desarrolla durante la fecha, trata como de viejas en el tiempo, pero es un misterio bastante raro. Hay disfraces de este hombre conejo llamado Frank, que le lleva una progresía. Sí, sí, sí. Muy famoso, ¿no? Icónico también. Que llega como por parte... Y es una película que, te digo, nunca haja exactamente en cintas de horror, pero trae como este vibe ochentero. De hecho, la película se desarrolla por esas fechas. Y es sobre el fin del mundo. Entonces, cabe misericordia. O sea, yo la dejaría como en mi quinto lugar. No la quiero dejar como una gran película para ver Halloween, pero sí es algo que yo recomendaría y es algo que yo hago, ¿no? La veo todos los años. Yo quiero regresar un poquito a la franquicia de Halloween, pero ya no con la 1, ni con la 2, ni con los remakes, ni con las mil malas secuelas, sino con la 3, Season of the Witch, que también... Del director Tommy Lee Wallace, ¿no? Sí, que de hecho la idea aquí era de que querían que Halloween se convirtiera en una especie de antología, ¿no? Que cada película fuera una historia contenida que ocurriera en Halloween. Pero como que en taquilla no respondió la gente, mucha gente se decepcionó de por qué no sale Michael Myers. Por eso de la 4 en adelante tuvieron que regresar la fórmula. Pero la 3 creo que fue un intento que me da gusto que el tiempo le esté poniendo en su lugar. Y ocurre también sobre las fechas de Halloween, sobre esta compañía misteriosa que empieza a repartir máscaras de calavera, de calabaza y cosas, pero... Es de las pocas películas que se atreve a matar niños, ¿no? Entonces resulta que cuando los niños se ponen a estas máscaras y ven el comercial ese de... Happy, happy, Halloween, 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 Halloween. Sí, version rock. Está curada, entonces se empieza a transmitir como señales que... Ahí estamos... Se nos está deslizando una vela. Es desbarata... Sí. La cabeza, ¿no? Por comprarla de segunda. Ahí está, creo que ya. Ya quedó. Esto es televisión en vivo, aunque usted lo está viendo grabado, pero bueno. Este... Entonces... Sí, mejor la apagamos. Es para que haya efectos de humo especial. De humo, sí. Entonces... Hasta efectos especiales tenemos. Halloween 3, Season of the Witch. Les recomiendo. Y fíjate que es una bruja la que se está irritando. Sí, le echamos agua, ¿no? Y se va... I'm melting, melting. Entonces, pues ahí, si tiene chance de verla, denle una oportunidad a Halloween 3. Fíjate que sí, yo también la traía en mi top, Miki. Coincidimos esta vez. Y la quito aquí. La película es de 1982. Sí, sí. Y honestamente sí vale la pena mucho revisitarla porque no... No se queda en lo mismo. O sea, no es una secuela que te da lo mismo, que sí presenta algo distinto. Algo bastante horrorífico y que, pues no sé, funciona muy bien a mi gusto. Otra película que yo quiero mencionar, se llama Halloween Tales. Ok. O historias de Halloween, algo así le pusieron en México. Ajá. Esta película es del 2015, pero creo que no este año apenas. No sé, esta es... Es como antología de corto, ¿no? Es una antología de cortometrajes de horror. Pero está ya... Ya es disponible en Netflix también. La película cuenta con... Uf. Talento para tirar para arriba, ¿no? Desde directores hasta que aparecen actuando. Por ahí aparece Max Landis. Oh, sí, es cierto. En un personaje bien extraño. Yo recuerdo que en un corto sale la chica de Starry Eyes, ¿no? Sale la chica de Starry Eyes. Aparte también la... Lin Shay también sale ahí. Lin Shay aparece la chica que apareció en la cinta de The Woman. Ah, ok, sí. Entonces, te digo, tiene... Talento tirar para morir. Entre los directores que son nueve cortometrajes. Entre ellos se encuentra Neil Marshall, que es el director del descenso, del descenso. Sí, que también hizo la esta de los lobos en compañía de lobos, ¿no? Ajá, y Doomsday también hizo, ¿no? Simón. Y también está Paul Soled, que hizo una película titulada Grace, que era de una mamá que tenía como un bebé. Sí, que tiene uno de los pósters que a mí me encantan, que es no más una mamila. Con sangre. Llena de sangre, ¿no? Sí. Entonces, desde entrada ya hay la imagen que tiene. Sí, yo recuerdo, me tocó ver el póster en Comic Con. Y entonces, uno de los cortometrajes es de él. Ajá. También tenemos a Lynn Boosman, que fue el director de Saw 2, 3, 4. Una película de él que deberían buscarla, los que tienen chance, la de Ripple, la ópera genética. Ripple de... Con Paris Hilton y varios actores. Sí, aparte de Paris Hilton. Pero es un musical de terror y sí es en ficción. Como que tampoco pegó mucho y se volvió ahí como de semicultos, pero los que ya estén cansados de Rocky Horror Picture Show y quieran ver más musicales de terror, vean esta de Ripple. Que es una ópera rock, aparte. No, y aparte está buena, sí está curada. Sí. Fuera de que sale Paris Hilton. Y bueno, todas esas cortometrajes son durante la noche de Halloween. Y vas descubriendo diferentes historias que van pasando en un pueblito donde hay un solo hilo conector, que es como un zoom de radio, que está transmitiendo una señal, ¿no? Muy bien, medio extraño. Pues, ya, bueno, ok. Ya. Entonces, pasando a señales extrañas, yo quiero hablar de una película que sé que a lo mejor muy poca gente conoce. De hecho, dentro de lo indie, lo underground, va todavía más lejos. No sé qué tan fácil de conseguir sea. De hecho, el director utilizó una estrategia interesante para distribuir la movie. Iba a varias convenciones de terror y dejaba un videocassette sin título, sin sticker ni nada, en los baños de las convenciones. Y a ver quién lo agarraba y se lo llevaba a su casa y así distribuyó la movie. Luego ya tuvo chance, la agarró una distribuidora y la sacó en DVD. La película se llama WNUF, como estación de televisión, Halloween Special. Esta película es del 2013 y hace algo muy interesante donde toda la película es como una transmisión de un noticiero, ¿no? Y en el noticiero manda un corresponsal a una casa, según embrujada, donde se hace como invocan unos cazadores de fantasmas, ¿no? Según dicen que en esa casa está embrujada. Entonces, todo lo que tú ves es nomás el reportaje de una hora y media de este noticiero. Entonces, toda la película está contada en el formato de noticiero. Y cada vez que van a cortes comerciales, el director juntó como a sus compas para que, el director se llama Chris Lamartina, para que dirigieran los comerciales. Entonces, está en noticiero y pasa algo como tenso y ahora nos vamos a un corte comercial. Y te pone también los comerciales la movie, pero son como de cosas bien chafas, medio ochenteras. La película está grabada completamente en VHS. Y es un homenaje porque nos recuerda como a especiales de televisión, de esos especiales que grabamos. Yo me acuerdo que yo grabé el especial de Mickey Mouse, de Disney, de Charlie Brown y pues ya lo veías bien gastado en televisión. Entonces, esta película como que remite esa nostalgia y es por eso que yo la pongo. En tercer lugar, repito el nombre, WNUF o WNUF, Halloween Special. Si tienen chance de encontrarla, búsquenla. Está muy, muy, muy buena. Excelente. Eh, tercer lugar para mí, eh, llega la cinta Ginger Snaps. Ah, ok. Del director John Fawcett, es de la película del año 2000. Sí, eso está Netflix también, ¿no? Está Netflix también. Yo me acuerdo que en el año 2000 cuando tuve la oportunidad de verla, se convirtió inmediatamente en una de mis cintas favoritas. Ya que trata de dos hermanas que tienen la, la enfermedad o maldición de la licantropía. Sí, sí. Pero es como un gran homenaje a, a, o no sé, como una, puedes decir, analogía sobre madurar, ¿no? Sobre convertirse en mujeres. Sí, de niña a mujer, ¿no? De niña a mujer, con resultados ampliamente violentos. Es de las películas que a mí me causó mucho impacto porque también no se toca el corazón a la hora de la violencia. Es muy gráfica, tiene una de las mejores transformaciones de, de mujer low que he visto. Ajá. Y, pues, no sé, me, eh, creo que es, es perfectamente se desarrolla durante las fechas de Halloween. Entonces, vale la pena revisitarla. Si son, si tienen ahí una hermana que esté medio loca, enséñensela. Creo que se van a divertir mucho viendo esta película. No, y creo que yo también soy bastante fan de estas películas. Digo, lo hemos mencionado aquí con la bruja y esto siempre es interesante. Digo, para uno que nació hombre, quiero creer, que no hemos, este, hecho como ciertas transiciones. Entonces, creo que para el hombre es más fácil dar el salto de niño. Creo que nunca lo damos a veces, ¿no? Nos quedamos siendo eternos adolescentes. Pero siempre me ha causado a mí como, se me ha hecho fascinante en el cine, de estas exploraciones que se hacen de, de esta tan incomprendida transición de niña a mujer, ¿no? Porque ya son procesos psicológicos y físicos que yo asumo que van a ser muy difíciles. Repito, no soy mujer, no lo puedo comprobar. Entonces, se me ponen todas las películas que lo, como dicen, lo hacen como analogías con el terror, como lo hizo la bruja, como lo hace Ginger Snaps, como lo hacen, pues, un montón de, de cine a lo largo de los tiempos. Creo que es un tema de los que a mí también me, me fascina bastante, ¿no? Así es, Miki. Y bueno, yo quiero, antes de que continuemos con nuestro segundo y primer lugar, hacer un apartado para hablar un poquito sobre las películas de, de monstruos de Universal. Ok. Porque, pues, viene, como ustedes saben, viene un, un universo cinematográfico basado en estos monstruos, donde tendremos actores de alto calibre protagonizando a esos personajes. Sí, aparece Tom Cruise por ahí. Johnny Depp aparece como el hombre invisible. Russell Crowe va a interpretar a... Doctor Jekyll, ¿no? Doctor Jekyll y el Mr. Hyde. Sí, sí. Por ahí, este, La Roca. Dwayne Johnson creo que va a aparecer como el hombre lobo. No sé cómo imaginarlo. Angelina Jolie viene como la novia de Frankenstein. Venicio del Toro aparece como Frankenstein. No, Venicio del Toro no. Javier Bardem será el nuevo Frankenstein. Tu, tu gemelo. Mi gemelo, Javier. Mi papá. Tu papá, tu tío, lejano. Entonces, sería un buen momento para recordar un poquito y hacer reminiscencia de estas obras seminales del horror clásico de Hollywood de los años treintas y cuarentas. Pues, este, Miki, en esta sección especial que estamos inventando ahorita mismo porque no teníamos nada planeado. Vamos a hacer una lista dentro de la lista, ¿no? Así es. ¿Cómo clasificar? ¿Cuál es tu película favorita de estas y por qué? Yo, sin duda, me quedo con Frankenstein. Para mí ese es mi top uno. Me encanta como este paseo del monstruo que, más que nada, incomprendido, ¿no? Y que por la... Y que él tampoco comprende el mundo, ¿no? No, pues es que es un monstruo que me recuerda como hasta la fecha se sigue manejando con Westworld, si uno lo quiere ver así, de esta idea del monstruo que no sabe por qué está aquí ni por qué lo hicieron, pero ahora tiene que lidiar con las consecuencias de existir y el mismo hecho de no saber cómo son las normas sociales actúa de otras maneras, se sale de control, la humanidad, lo de como un asesino. Como la escena de la niña, ¿no? Sí, la famosa escena en la que avienta a la niña, entonces, pues, yo me quedo yo creo que por siempre con Frankenstein. Creo que en segundo lugar, pues, obviamente, Drácula, El Hombre Lobo. El Hombre Lobo, sí, ¿no? Sí, y la de Don Cheney con el, este, Wolfman. Y, o sea, sí, sí me gustan, sí las he visto, sí me gustan, pero tampoco así, no son como películas que revisito mucho. Yo soy más fan ya de Night of the Living Dead para acá, pero de esas clásicas cintas creo que Frankenstein sí, honestamente, si hiciera un top 20 de todas mis historias, sí entra ahí. Sí, de hecho, es curioso porque digo, hablando de películas para ver en Halloween, siempre es una buena opción regresar a estos clásicos. Yo sigo viendo la del Hombre Invisible y me sigue causando bastante terror. El personaje principal, de verdad, vemos como este descenso a la locura. Y se va convirtiendo, y para la época sigue siendo sorprendente los efectos especiales que utilizaron. Entonces, creo que son películas que vale la pena revisitar, entre ellas también, la novia de Drácula. Sí. No, la novia de Frankenstein, perdón. Bueno, y si quieren ver una versión más humorística de Frankenstein, que a mí yo también amo esa película, visiten John Frankenstein. John Frankenstein. Con Mel Brooks, con Billy Wilder, este... Entonces, yo creo ya para entrar en nuestra recta final, nos vamos un tanto rapidito. Este... Ya me están corriendo aquí. En el estudio. Están llegando los espíritus y queremos salir a pedir dulces. Este... Pues van a crucificarme por mi elección número 2, pero tenía que incluirla. También es un... Es como dices, un gran recuerdo de mi infancia. No sé cuántas veces me gasté este videotape, una y otra vez viéndolo. No nomás en Halloween, tanto también en Navidad y varias estaciones del año, que es la pesadilla antes de Navidad, Nightmare Before Christmas, conocida como... Bueno. Sí, el Nightmare Before Christmas. Como la película que fundó Hot Topic, ¿no? Ajá, que mucha gente cree que fue dirigida por Tim Burton, pero solamente fungió como productor. Pero no, solamente la produjo. Y su idea fue... Bueno, fue su idea original, ¿no? Hacer los personajes en un poema. Y creo que sí, esta película se volvió emblema de Hot Topic y esta cultura emo y todas las cosas que le han seguido, pero por algo, para bien o para mal, por algo se ha permanecido, ¿no? Ante el gusto del público, porque este... Parte hace algo que muchas películas de Halloween no hacen, porque también siempre está ese eterno debate de que, o es una película de Navidad, o es una película de Halloween, ¿no? Y como que la puedes ver tanto en fechas decembrinas, o la puedes ver en octubre. Entonces, funciona como un conector entre la nostalgia de que se nos va Halloween, pero que está llegando una fecha nueva, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y como salió en un video de hace poco de Screen Junkies, ¿no? Que hablaban de esta película. Nos advierte también de los peligros de la apropiación cultural. No, sí, pero también a veces por eso pasan las cosas, ¿no? Digo, creo que cuando ya dentro de otros 20 años más y que esto se deslave un poquito y que te tomo la película va a seguirse manteniendo, creo yo. No, yo lo que me, lo que retomo mucho de esta película es que lanzó como toda una ola de animación stop motion que ya estaba pues dada por muerta y a partir de esto comenzaron a salir más proyectos, no nada más producidos por Tim Burton, sino también por ahí sale Coraline, ¿no? Sí, sí. Este, Like Studios básicamente en esa forma después de. No, pues Monster House más recientemente o Hotel Transit. Bueno, esos ya son 3D, ¿no? Sí, pero digo que esas son animaciones stop motion que va como de muy de la mano con el terror y el horror y cosas lúgubres, pero también va enfocada para un público infantil que creo que se apresta mucho más. Incluso en México salieron algunos trabajos interesantes, está el cortometraje este hasta los huesos. No, sí, cierto. Y creo que todo, en mucho, en gran parte se le debe al trabajo que hicieron en esta cinta, ¿no? Yo digo, también habría quien argumentara que Jans Van Meijer, que es quien hizo la película esta de stop motion Alicia y todos esos números extraños. Pues sí, bueno, sí, yo creo que. Pero es, es innegable el impacto cultural que tuvo The Nightmare Before Christmas, ¿no? Sí, lo que hace Van Meijer creo que pela más al folclor, este, como europeo, ¿no? O danés, no me acuerdo, sueco, no me acuerdo de dónde es este, o hasta de Polonia, la verdad, este, no me acuerdo de dónde es este, el señor Jans Van Meijer, pero sí, creo que esta cuestión retoma simplemente como la iconografía del Halloween que conoce. Sí, ¿no? Y súper americano, ¿no? Porque también retoma en otros como festividades, que es la Navidad, por ejemplo, pero sin. Hasta el día del conejo, ¿no? Sin cuestiones religiosas, ¿no? Es Navidad y es como Santa Claus. No, pero. O, por ejemplo, vemos el día de Pascua, pero es el conejo. Me gusta también porque al final de la idea es esto, como de que todos podemos convivir en el mismo espacio y yo siempre he dicho que a mí lo que implica, en el cine sí me gusta, pero Navidad para mí no es de mis festividades favoritas, digo, se me hace como muy chafa lo que representa, yo, pero sí me gusta que esta historia trate de conectar como las dos cosas y también como de por qué es importante conocer tu lugar en el mundo y un montón de mensajitos, pero simplemente como con esta iconografía macabra que, pues, yo creo que en aquel entonces, en 93 que salió, este. Pues sí impactó más de una. Hasta, hasta ahorita, y muchas imágenes, muchos monitos, pues, te quedas todavía con. Parte de que la música es de, de, de Daniel Elfman. Sí, sí. Que se convirtió en el músico de cabecera de Burdon, pero también formaba parte de la genial banda Oingo Oingo, del cual yo supongo que tú eres muy fan, porque también. Te, 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 te. I like little girls, they make me feel so. No, yo estaba cantando Dead Man's Party, pero. También. No me levantes falsos. Entonces, pues, ya entramos, no sé, que tengas tú por ahí. Yo voy a mencionar mi número dos, pero después de eso, quiero hacer dos menciones especiales antes de nombrar el número uno. Muchas menciones, esto ya es un top 30. No, no, pues, es que tengo, hay muchas películas que se puede recomendar. Esto es la superficie, tampoco crean que estas son todas. Sí, no, 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 es, es por encimita nada más. En segundo lugar, yo quiero mencionar a Evil Dead 2, del director Sam Raimi, una película de 1987. O La Muerte Maldita 2, como por ahí está. Ahí ya quedó el, el DVD. Eh, sí, pásalo. Muy bien, La Muerte Maldita 2. O Ash Reversy, Ash Reversy, antes de que fuera. Sí, sí, ¿no? Una serie, porque, seamos honestos, la serie está basada más en esta segunda parte que en la primera. Eh, la película tiene de todo, tiene horror, tiene gore, tiene comedia, tiene cosas absurdas, tiene cosas tan raras que no sabes si reír o asustarte, o no sé qué pasa, pero indudablemente es una película que no se pueden perder. Para mí esta es la razón por la cual la serie de Ash Contigo de No Me Gusta, porque siento que aquí ya está todo de una manera magistral, que ya la serie nomás siento que está refritiando esto, refriteando esto, pero bueno. Se vale, se vale que. Se vale ser fans. Pues no sé, Mickey, fíjate que yo también pensaba que la serie iba por un lado, y después de lo que hemos estado viendo, ha ido completo, se nos, le dio la vuelta en sí a lo que podías esperar de lo mismo. Pues lo extendió, ¿no? Entonces, pero aún así, Evil Dead 2 es una de esas películas que no te puedes perder en esas fechas. Pues en sí la saga completa, ¿no? Si te vas a ver, pero digo, de las tres es la mejor, a mi parecer, porque es la que tiene todo. Entonces, pues es interesante ver la 1, porque la 2 es casi un remake de esa película, pero con más producción y con otra trama, una trama un poquito más elaborada, ¿no? Entonces, creo que sí vale mucho la pena verla. Y, pues, Army of Darkness, pues si quieren ver en qué concluye esta, es la conclusión épica. Que, de hecho, creo que la portada de esta es de Army of Darkness, y más la edición mexicana que encontré en Mix Up, como es. Sí, de hecho, esta es. Esa portada, esa carátula es de Army of Darkness. Es la carátula de Army of Darkness. Y, de hecho, si quieres decir Evil Dead, dice Evil Death. Chalo. Pues, para que vean las ediciones que saca aquí, Mix Up, y Simba, y no sé qué. Es que es Estudio Canal. Es Estudio Canal Universal, ¿no? Para que vean. Si ven esa, no la compren. Pues es que, la compré hace varios años, seguramente estaba a 30 pesos, y por eso la agarré. Evil Dead. Evil Dead. Toma, vamos a estar por allá. Pues, yo creo que ya vamos a entrar al primer lugar, y tengo el pronóstico de que la tuya y la mi es la misma, pero a lo mejor no es cierto, así que la voy a decir y ya tú me dirás. Pero antes de que la digas, Teo, yo quiero hacer mención de dos películas que también vale mucho la pena retomar en estas fechas, y se trata de Scream, de Wes Craven, de 96, que también, si recuerdas bien estos eventos de la cinta, si bien recuerdo, a lo mejor estoy mal. Según yo, se toman, la película se toma en cuenta durante Halloween, ¿no? Pues hay una, no me acuerdo donde sale Emma Roberts, es donde creo que hay una fiesta de disfraces, ¿no? La cuatro, ¿verdad? Lo que pasa es que... Recuerdo que hay un evento donde hay fiesta de disfraces, pero no sé si es Halloween. Sí, lo que pasa es que se supone que va a estar Halloween, y por eso el pueblo pues está bien acostumbrado, entonces, en Halloween son como los... están recordando que fue los asesinatos de los... bueno, los eventos trágicos de la primera cinta. Pero sí, Scream yo creo que es una de esas cintas que vale la pena recordar, porque tanto es meta, es chistosa, pero también tiene elementos de horror muy claros, creo que después de Scream, el género de Slash se redefinió para la segunda mitad de los noventas y dos miles. No, y Wes Craven marcó una vez más, por tres décadas seguidas, marcó el horror de diferentes maneras, primero con The Last House on the Left, los setentas, luego los ochentas con Freddy Krueger, y los noventas con Scream, o sea, es muy raro, es muy difícil que un director marque la historia del cine una sola vez, Wes Craven creo que dejó un legado tres décadas seguidas, y eso es casi imposible de hacer, ¿no? Entonces Scream... Uno de los maestros del horror definitivo. El señor Wes Craven que también en paz descanse, pero el año pasado pues falleció, ¿no? Sí. Por estas fechas, entonces. Entonces sí, lo que es una película que vale mucho la pena retomar, sin embargo, no es mi número uno. Bueno, la segunda película que quiero mencionar como mención honorífica o runner-up, se trata de Night of the Living Dead de George Romero. Muy buena. La clásica cinta del 68 que pueden ver, ahora sí que donde sea, porque no hay derechos, la película es que son gratis para ver. Yo les voy a dar un dato de trivia, para quien me quiera conquistar mi corazón, mi película número uno de terror en toda la historia es Night of the Living Dead, la original. Bueno, entre ellas hay Texas Chainsaw Massacre, pero Night of the Living Dead fue la primera película de terror que cambió mi percepción de entrada del cine, de lo que yo quería ser como cineasta, y también de lo que el cine podía ser, no solo una movie, sino visualmente, y también como alegorías políticas, sociales, eso para mí ese es buen cine, ¿no? Y Quechua Romero lo ha hecho siempre, pero esa fue la primera. Sí, y aparte pues fue la primera versión de esos zombies que hemos estado, estamos tan acostumbrados a ver ahora. Sí, sí. Hoy en día, ¿no? En, en tanto como en el cine como en la televisión, porque pues el zombie era como un mito voodoo. Sí, como voodoo, esta white zombie de los treintas o veintes que, con ver a Lugosi, pero es una cuestión más así de posesión, de voodoo, esta película es la que le dio el giro completo y ya son estos come carne. Y no sabemos si es como un virus o es algo de espacios o algo, o sea, no se explica nunca y creo que eso funciona muy bien. Es una de las películas que simplemente no te puedes perder en estas fechas. Digo, incluso los personajes de Donnie Darko te decía, la estaban viendo en el cine. Sí. Y la siguen poniendo en, en, en el cine durante estas fechas, entonces creo que funciona muy bien. Y creo que se sigue manteniendo, ¿eh? Denle la oportunidad de checarla. Sí, a pesar de ser blanco y negro y una sola ocasión y, y que si de repente se ve como vieja, sigue teniendo mucha relevancia y es muy disfrutable de verlo. Entonces, si tienen la oportunidad, háganlo, vean, Night of the Living Dead. Y ya con eso concluyo para pasar al primer lugar, Miki, que creo que estamos los dos en... Allá por el 2007, una pequeña película que, de hecho, tuvo varios problemas en distribución, tardó varios años en salir. De hecho, no se distribuyó, ¿no? En cines. De hecho, el director tenía varios años, primero hizo un cortito basado en un personaje emblemático de esta película, que seguro ya lo están viendo por ahí. Tuvo varios problemas en esta película que cuando finalmente lanzó, pues al parecer pasó sin pena ni gloria, pero creo que en el corazón de los fans, tanto de Halloween como del cine terror, las antologías. De hecho, fue una antología que se adelantó también a la moda de las antologías. A la moda de las antologías. Creo que estamos hablando de nada más y nada menos que Trick or Treat. Trick or Treat, que aquí la traemos. Del señor Michael Doherty, que ya lo mencionábamos en el programa pasado con esta cuestión de Godzilla, entonces... Y por aquí está también Sam, que es el personaje que creó. Que es como el vengador de Halloween, ¿no? Que viene a... Más bien es, ahora sí que la forma física de Halloween, ¿no? Como un personaje que hizo creada y Doherty. Ahorita que hablábamos de eso de Night of the... ¿Cómo se llama? Nightmare for Christmas y Michael Myers como personajes emblemáticos. Es muy difícil que también alguien invente un personaje que se vuelva icónico. O sea, usualmente se queda como antes. Y es que no se ve aquí, pero pues Sam, que como se llama el personaje, tiene la cabeza de la calabaza, ¿no? Ah, sí, sí. Y está hecho de calabaza. Trae como un capuchón ahí de un saco de papas, ¿no? De hecho, aquí está la versión en rayo azul. Por ahí tenemos el DVD también. La película es del 2007. Yo recuerdo cuando la película iba a lanzar en ese año. Me tocó asistir a Comic-Con. Estaba por ahí en la universidad todavía. Y estaba Michael Doherty firmando pósters de la cinta. Entonces, fue la primera vez que se estaba anunciando que se iba a tener distribución en la película. Estaba platicando con los fans porque había habido algunas proyecciones privadas. O como para fans nada más. Entonces, la película empezó a hacer ruido. Entonces, lo recuerdo muy bien. Y ese año tuve la oportunidad de verla. Y desde entonces se convirtió, yo creo, en una de mis películas favoritas en toda la historia. Sí, es un favorito. Yo creo que instantáneo para los que la ven. Digo, sobre todo con esta cuestión cercana a estas fechas, ¿no? O en el día de Halloween. Este, porque... Como que reúne todos los elementos importantes. Como las tradiciones, el folclor. Que la gente piensa que no hay ni tradiciones ni folclor. Crea que hay un montón de tradiciones. El exceso de violencia. O sea, incluye personajes icónicos. Así como inventa cosas, también incluye vampiros. Y luego habla como, por ejemplo, de esos miedos que hablamos, ¿no? De los dulces envenenados, con navajas. Mata niños. Que revisaban. La película. Mata niños en la película. Entonces, también volviendo a estos elementos como de la bruja y eso. Las leyendas. La mujer lobo. A esta película también incluye esos elementos. Entonces... Muy Ginger Snaps, ¿no? Sí, medio Ginger Snaps. De hecho, fue producida por Brian Singer. Entonces, en la película sale Anna Packing. Que estaba, en ese momento, ella estaba haciendo Rogue. En X-Men. En X-Men. Y acá, pues, como que la jaló para esta movie. Y varios actores conocidos también. También aparece Brian Cox. Ah, sí, muy. Y reconocible, de hecho. Y, de hecho, estaba viendo ahora en el Broadway Blast. Como de los especiales que vienen viendo documentales. Como se hizo la película. Y menciona a Brian Cox que a la hora de desarrollar el personaje le dijo. Ah, pues, disfrázenme como de John Carpenter. Y veo esa película y se parece mucho a John Carpenter. Entonces, pues, yo creo... Está llena de homenajes, referencias. Se tiene música icónica también. No, y nomás de verla te transmite como... El feeling del favor. Entonces, creo que... Digo, es una película que ya se volvió como de culto. Y más gente la conoce. Pero tampoco la conoce tanta gente como para ser la número uno. Entonces, creo que por eso era importante... Mencionarla. Que tú y yo le diéramos el spotlight que merece Chico Tweet. Digo, se podrían decir mil cosas de ella. Pero, no sé. De hecho, estuvo o no sé si está todavía disponible en Netflix. Yo no la encontré. Yo la encontré en iTunes. Ahí sí la pueden ver. De hecho, creo que está en especial. Por ahí se la quieren adquirir. Pero, también, si se pueden dar la oportunidad... Yo la adquirí en Mix Up. Y me salió en especial. Pues, está en Blu-ray. Está en DVD. Ahí donde la puedan conseguir. Es accesible la película. Y, de verdad, no se van a excepcionar. Es una de esas cintas que... Tiene tanto humor. Tiene... Sustos genuinos. De verdad, tiene escenas que son terríficas. Es una antología. Entonces, son distintas historias... Que te van contando... Sí, sí. Algo sobre Halloween. Y el hilo conector es aquí este monito Sam. Señor Sam, ¿no? Que incluso también tiene su propia historia en la película. Que es como el alma de Halloweenista. ¿Cuál es lo que digo? Pues, está suave. Mire, aquí tenemos... Oh, no. ¿Qué haces, Sam? ¿Sam? Y, dato curioso. Justo antes de grabar este especial... Eh, pasamos por un... Por un tianguis, ¿no? Un puestito que estaba... Haitiano. Un tianguis Haitiano y tenían ahí este... Este bonito personaje que... Yo no sabía que habían sacado mercancía de la película. Pero es oficial. Así que... Pues sí, entonces... Pues, creo que con eso tal vez concluimos nuestro especial de Día de Brujas. No, sin antes preguntarles... ¿Cuáles son sus películas de... De horror o de género o de lo que sea favoritas para ver en estas fechas? Digo, porque nosotros sabemos de las que nos gustan a nosotros, que son... No son todas, porque digo... Yo traté de reducirlo a lo más que puse... Más que pude y aún así... Fue una lista bastante extensa. Sí, bastante extensa. Y tuve que cortar algunas ahí por ahí. Entonces... ¿Cuáles son las que les gustan a ustedes? ¿Por qué les gusta ver esas películas de Halloween? Eh... Díganos con toda confianza. Igual, de todas maneras, vamos a estar por ahí preguntándoles en el Facebook... Durante estas fechas... Para, pues, entablar una conversación intensa. Y recuerden que no importa la edad, ustedes disfrácense, salgan a pedir dulces... Entreguen manzanas con navajas... Cometan actos de violación... No, no, perdón. De violencia. La purga. La purga. Pueden, pues, empezar una purga en Halloween. Este... Avienten papel de baño, huevos... Huevos. A las personas que peor les caigan. De hecho, si pueden, desde... Hubieran puesto una semana... Un mes antes huevos enterrados para que se pudran. Ah, sí, para que se pudran. Y después los días ya no se quitan, o sea... Bolsitas con caca en flamas, ¿no? No, o sea, sean creativos para la violencia, dulce o truco. Utilicen el día para, pues, realizar sus más grandes pesadillas, ¿no? O más bien las pesadillas. O deseos oscuros, ¿no? O deseos oscuros. Por eso es dulce o truco, ¿no? Entonces, pues, síganos. Pero si les dan dulces, respeten la casa. Ajá, y denos a nosotros. Pero que sean dulces buenos. Este, entonces, pues, nos pueden seguir en facebook.com diagonal horror24 oficial. En Twitter con el hashtag horror24. A ti, ¿cómo te puede? A mí me pueden encontrar en Twitter como jorgehorror24. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, arroba... Bueno, no voy a dar mi identidad. Bueno, ni modo, brijandes. No iban a saber que era yo, güey. Y, pues, yo creo que eso ha sido todo. Pasen una... Espeluznante. Espeluznante. Noche de brujas. Y, pues... Nos estaremos viendo. Nos vemos próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias!